Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo agradecer al público aquí presente que hayáis venido a escuchar esta charla y segundo a los que estéis al otro lado de la cámara, que esto del streaming es la primera vez que lo hago, con lo que me inquieta un poco a la vez que me parece una cosa interesante. O sea que nada, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Y también quería agradecer por supuesto a los coordinadores a los que han creado esta escuela de madres la oportunidad de participar con ellos. Me parece que es una idea muy interesante porque al final es una serie de profesionales multidisciplinares que lo único que queremos hacer es aportar nuestro granito de arena en el bienestar de la embarazada y las clases siguientes serán en el parto, en el posparto, etcétera, con lo que me parece muy interesante, tanto a nivel profesional como de usuaria. A mí me habría encantado poder asistir a algún curso así, así que considero que puede ser de mucho interés para vosotros. Me han comentado mis compañeros de comunicación que al finalizar la charla, tanto los que estáis aquí presentes como los que estáis al otro lado de la cámara, podéis hacer preguntas ellos mediante el chat y vosotros pues al uso, levantando la mano, ¿de acuerdo? Así que sin más, empezamos. Mi charla me parece que es realmente muy interesante, que es estoy embarazada y ahora qué, ¿no? Cómo puedo cuidarme, fundamentalmente a mí, pero fundamentalmente también a la personalidad que llevo dentro, cómo puedo cuidar a mi bebé, ¿de acuerdo? Para enmarcar el tema quería resaltar un poco primero el concepto de salud, ¿de acuerdo? El concepto de salud es un concepto que ha ido variando a lo largo de los años, ya que hace un montón de años, ahora una serie de décadas, se consideraba la salud únicamente como la ausencia de enfermedad, ¿de acuerdo? Aquella persona que no tenía ningún mal, que no tenía ninguna patología, que se encontraba bien, era una persona saludable y se acabó. En cambio, con el paso de los años se ha visto que eso no es así, que una persona puede no tener ninguna dolencia y pese a ello no ser una persona saludable, con lo que el concepto de salud ha ido variando, se ha ido modificando, hasta que en 1946 la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, consideró que realmente la salud era algo mucho más complejo, ¿no? Como esta imagen que os he puesto aquí, que son múltiples manos, es decir, hay muchas variables que hacen que una persona tenga salud, no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino que se aporta el concepto de bienestar, bienestar emocional, bienestar físico, bienestar social, por lo tanto, la salud cambia totalmente el concepto. Tengo salud cuando no solo no estoy enfermo, sino que además me encuentro bien, ¿de acuerdo? Entonces pasamos al siguiente concepto, que es el que nos concierne para el tema de hoy, que es el tema del embarazo saludable. El embarazo saludable, evidentemente, también es un concepto que ha ido variando muchísimo a lo largo de los años. Como todos sabéis, antiguamente, bueno, pues el embarazo podía ser un motivo de alegría o podía ser que no, realmente los embarazos muchas veces no se elegían, no existían métodos anticonceptivos correctos y muchas veces, más que una ilusión, era una desilusión o un, bueno, pues esto es lo que me toca, me quedaba embarazada otra vez, pues tira para adelante, ¿no? En cambio, actualmente, en el siglo XXI, tenemos múltiples medidas anticonceptivas que en la mayoría de casos no fallan y, por tanto, un embarazo es una situación física y emocional, esperada, deseada y que, bueno, que al final es una situación de alegría, ¿no? Además, tiene otro componente que creo que es muy importante y es que antes la embarazada, igual que el paciente, no opinaba casi, ¿de acuerdo? Iba al médico, hacía lo que le decía el médico, bajaba un poco la cabeza, la tira por aquí, la tira por allá, la embarazada no opinaba, no tenía un plan de parto, no podía expresar sus miedos, sus ilusiones y esto ha cambiado radicalmente. Hoy en día, en el siglo XXI, y es la imagen que os he puesto aquí, el médico tiene esta actitud, un poco, que no es expectante, pero es de respeto hacia la embarazada, es decir, la embarazada es una mujer que sabe lo que quiere, que tiene, evidentemente, sus dudas, sus preguntas, pero quiere un plan de parto, quiere tener un ginecólogo que le responda sus preguntas y se responsabiliza de la situación que está viviendo, que además es una situación, pues, ilusionante para ella, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, te enteras de que estás embarazada, ¿no? Predictor positivo, vas al gine, te confirma, todo el mundo súper contento, felicitaciones aquí y allá, y bueno, la frase típica, ¿no? de, bueno, ahora cuidarte mucho, porque ahora ya, ahora sí que es un momento, que tienes que ser muy responsable y tal, ¿no? Entonces, tú, seas como seas, te viene a la mente estos nubarrones negros, pum, ¿no? De, como de repente unos miedos, una sensación de responsabilidad, que no sabes si podrás hacer bien, si podrás asumir, ¿cómo va a ser esto, no? O sea, es una sensación, tanto a las primerizas como a las que no, porque cada embarazo es un mundo, pero bueno, básicamente, estaríamos hablando de las primerizas, ¿no? Esa sensación de, pues, vaya responsabilidad me cae encima. A esto se le junta que alrededor de la mujer embarazada todo el mundo opina. Todas las mujeres hemos sido madres o conocemos a gente que ha sido madre, con lo que todo el mundo tiene el consejo, la abuela, la tía, la madre, la vecina del quinto, etcétera, etcétera. Entonces, estas nubes cada vez son más densas y más densas y más densas, ¿de acuerdo? Entonces, un par de consejos ante esta situación inicial en la que la mujer se siente abrumada. El primero, la evidencia científica. Los médicos, cuando hablamos de evidencia científica, hablamos de que algo ha estado comprobado, que funciona, ¿de acuerdo? Se ha comprobado que un medicamento va bien, se ha comprobado que este alimento, pues, funciona de esta manera, que hacer esto, que hacer lo otro, funciona, ¿de acuerdo? La evidencia científica, por lo tanto, es algo que a vosotros tiene que ser muy útil. Cuando tienes dudas, cuando dices, me han dicho unos estos otros, ¿qué dice la evidencia científica? La evidencia científica dice esto, estupendo, pues, es lo que yo voy a seguir, ¿no? Lo que voy a hacer. De la mano de quién os va a venir a vosotras, embarazadas, la evidencia científica. Primero de todo, y la persona fundamental en vuestra vida, aparte de vuestro bebé, vuestro entorno, etcétera, etcétera, en estos meses, es vuestro ginecólogo o ginecóloga, ¿de acuerdo? En primer lugar, básicamente, vaya, el ginecólogo en determinadas situaciones, pues, sea el médico de familia, la comadrona, o sea, cualquier persona del entorno sanitario. Ellos tienen evidencia científica, no solo por la inmensa formación que tienen, ¿de acuerdo? Aparte de lo mucho que han estudiado, sino porque, además, están actualizados con lo que ellos saben, lo que les aprendieron en la carrera, lo que aprendieron en la residencia, y, además, sistemáticamente están al día de todo lo que pueda surgir. Por lo tanto, evidencia científica, vuestro gine. Esto es lo primero. Lo segundo, los libros. Los libros. Hay libros maravillosos, escritos por catedráticos, por médicos, por comadronas, gente altamente relacionada con el mundo del embarazo. Librerías, bibliotecas, están a vuestro alcance de la mano y allí están. Son libros que no os penséis que son libros, ¡guau!, de ginecología y obstetricia avanzada. No, libros divulgativos que os van a explicar perfectamente bien vuestras dudas, o sea, están súper bien. Por tanto, libros. Y tercero, en el mundo en el que nos movemos, como comentábamos, el tema del streaming, pues todo el tema de las redes sociales, de las webs, etcétera, 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 en las que hay muchísima información, tantísima que a veces te pierdes, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí también un poco de filtro. En las redes sociales podemos encontrar cosas muy interesantes, con gente que tiene blogs, con gente que, bueno, lo que sea, formadísima, ¿de acuerdo? Que son profesionales del mundo sanitario. Tenemos que fiar de esta gente. Recordad que el doctor Google, el doctor Wikipedia, etcétera, etcétera, te puedes fiar o no. Por lo tanto, siempre haced caso de estos tres pilares. Vuestro ginecólogo, que básicamente va a ser vuestra persona de referencia, los libros y todo lo de las redes sociales, pero que sepáis que es una cosa fiable, ¿de acuerdo? No cualquier Instagramer, por muy mami que sea, tiene la misma formación que a lo mejor una persona, pues que lleva miles de años trabajando con embarazadas, ¿vale? A modo de ejemplo, os he puesto una serie de páginas web que creo que los usuarios habitualmente no conocéis, que son todas las sociedades españolas médicas, tanto si es ginecología, como neumo, como cardiología, como pediatría, tienen una página web, ¿de acuerdo? Esta página web es la web de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, por ejemplo. Estas webs no son únicamente para profesionales, en ellas encontraréis mucha información para el usuario. Os pongo el ejemplo de la Sociedad Española de Ginecología, tiene un área, que fijaos que es un área súper específica, área de la mujer. Dentro del área de la mujer que vamos a encontrar muchísimos temas, como de interesantes, apasionantes todos, la menopausia, problemas ginecológicos, qué pasa con el suelo pélvico y entre ellos, como os he remarcado aquí, el embarazo y puerperio. Si vosotros clicáis aquí, evidentemente aquí tendréis que ir www.sociedad española ginecología, dentro de esto área de la mujer y dentro de esto embarazo parte y puerperio. ¿Qué encontráis aquí? Todo tipo de información, artículos, links, cualquier cosa que os pueda interesar. Esto es evidencia científica, esto es una buena web, esto es un sitio al que podéis recurrir, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, por ejemplo, Sociedad Española de Nutrición, sé que al respecto del tema que hablaré hoy hay muchas dudas de la nutrición, pues quién mejor que nuestra sociedad, para qué resolver nuestras dudas, Sociedad Española de Nutrición tiene, en el texto puedes poner por ejemplo embarazo y el primer resultado de la búsqueda que te sale es adecuada alimentación en el embarazo, ta, 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 es decir, lo mismo que he comentado. A parte de las sociedades médicas podéis encontrar otro tipo de documentos que están súper bien porque están hechos por gente preparada. Yo trabajo en Barcelona, pues por ejemplo aquí tenemos unas guías que es el protocolo de seguimiento de la embaraza a Cataluña, pero evidentemente esto lo vais a encontrar en cualquiera de vuestras comunidades autónomas, los que vivís fuera, fuera, etcétera, y son protocolos que mucha parte es realmente para profesional, pero mucha parte os puede interesar mucho porque está contado para que se entienda, ¿de acuerdo? Y por ejemplo la última página web ya que os pongo es del Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo a nadie se le ocurre ir, pero cuando uno tiene una duda y va allí, pues por ejemplo aquí, promoción de la salud y prevención, mujeres, y dentro de las mujeres, ¿a dónde vamos? Pues al embarazo, entonces encontraremos un montón de cosas interesantes, ¿de acuerdo? Con esto a cabo en la parte de evidencia científica, recordad, ginecólogo o vuestra persona de referencia, comadrona, médico de cabecera, etcétera, etcétera, libros, lectura hecha por gente con formación, y luego todo lo que tenga que ver con el mundo de internet, pero acordaros que siempre tengáis la certeza de que es alguien que tiene una formación detrás importante, ¿de acuerdo? Aparte de la evidencia científica, otra cosa fundamental, el sentido común, ¿de acuerdo? O sea, al final no todo es evidencia científica, no todo va a estar probado, pero sí hay algo que tenemos todas nosotras, que es el sentido común, por lo tanto, aquel sitio al que no llegue la evidencia científica, pues otras tranquilas, estáis preparadas para asumir un embarazo, para hacerlo la mar de bien, vuestro bebé os ha elegido a vosotras, con lo que evidencia científica, sí, siempre, pero sentido común también, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, vamos a empezar a hablar del tema que hoy nos interesa, que son los hábitos de vida saludables, ¿de acuerdo? Hábitos de vida saludables, no existe una única lista a la que podamos recurrir, ¿no? Hábitos que sirvan para todo, no, si tú hablas de un paciente que tiene una patología cardiovascular, va a tener determinados hábitos que hay que fomentar, patología respiratoria, otros, embarazada, otros, tal, tal, con lo que yo he hecho una lista, de lo que me ha parecido que podría ser más interesante para todas vosotras, ¿de acuerdo? Pero no es ni la única, ni la, bueno, no es exclusiva, ni la única que vais a encontrar, ¿de acuerdo? A mí me ha parecido que lo más interesante de lo que podríamos hablar es de cinco pilares, que son la nutrición, el ejercicio físico, el sueño y el descanso, el tema de las relaciones sexuales y el plan vital, ¿de acuerdo? Entonces estos cinco temas, estos cinco hábitos, van a ser los que nos van a servir a nosotros de mesa y encima se va a poner la salud de la embarazada bien estable, ¿de acuerdo? Y ahora si os parece, iremos comentando cada uno de forma separada, ¿de acuerdo? Empezaremos con la nutrición, la nutrición es un tema que de tan recurrente hasta puede llegar a ser cansino, ¿no? O sea, es aquello de, seguro que es tan importante el tema de la nutrición, ¿no? Porque es que en todos lados se habla de la nutrición, bien, pues es un tema que es fundamental, el tema de la nutrición es fundamental siempre en todos los aspectos de nuestra vida, a todas las edades, igual de importante para un niño que para una persona mayor, una embarazada, por tanto muchas cosas de las que diré, me ancle un poco al tema del sentido común, no sirven únicamente para la embarazada, sirven para todos, ¿no? Pero entonces, en el tema de la nutrición, en el embarazo, pues sí, efectivamente tiene ese plus de responsabilidad el nutrirse bien cuando uno está embarazada, ¿por qué? Porque hay evidencia científica, como hablábamos, de que la persona embarazada que se nutre bien, le va mucho mejor todo, ¿qué le va mejor? Pues le va mejor el embarazo, tiene menos complicaciones, menos sintomatología pesada, que ya veremos, menos molestias, tiene una menor inestabilidad emocional, tiene una mayor probabilidad de un parto a término y encima, para acabar, se recupera mejor, por lo tanto, la mujer embarazada que se nutre bien va a tener un embarazo mucho más saludable, un parto mejor y una recuperación mejor, por lo tanto, la evidencia científica nos dice que sí, nutrirse bien es muy importante, ¿de acuerdo? Pero no solo esto, la embarazada además tenemos este plus de responsabilidad con el bebé que llevamos dentro y él, este bebé, también sale beneficiado de una buena nutrición, ¿por qué? Porque son bebés normopesos, tienen un mayor desarrollo, muchas estructuras entre ellos, un mayor desarrollo cerebral y por último, tiene más posibilidades de que finalmente este bebé, que es normopeso, sea un niño sano, y esto ya os lo comentarán nuestros compañeros de pediatría el día que den a ellos la charla, pero hay muchos indicios que nos hacen ver que bebé saludable, niño saludable y adulto saludable, con lo que es realmente, es una inversión muy buena, ¿de acuerdo? Nutrirse bien durante el embarazo. Vale, todos vosotros, todas vosotras estaréis muy familiarizadas o más familiarizadas con la pirámide nutricional, ¿de acuerdo? La pirámide nutricional era aquella estructura en la que en la base se ponía cuáles eran los alimentos que se tenían que tomar o con mayor frecuencia o con mayor cantidad y luego íbamos disminuyendo pum, 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 hasta llegar a la cúspide, que eran los alimentos poco recomendados o que teníamos que tomar únicamente en cantidades, pues muy puntualmente o algo así, ya lo sabéis cómo funcionaba. Pero ahora lo que se lleva un poquito más es el plato para comer saludable, que es el plato de Harvard, se llama el plato de Harvard, que suena muy interesante, pero también está validado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, por lo tanto nos lo hemos hecho nuestro, ¿de acuerdo? ¿Por qué está muy bien esta imagen? Pues porque es muy gráfica, ¿no? No, simplemente en este plato ya te haces una idea de qué es lo que tienes que comer a lo largo del día, ¿de acuerdo? Este plato lo podríamos dividir así a grandes rasgos y porque tampoco os quiero machacar mucho con el tema de la nutrición, por la mitad. La mitad es verduras y frutas, a partes iguales no, un poquito más verdura y un poquito menos frutas. ¿Qué significa esto? Que a lo largo del día lo que tenemos que comer mayoritariamente, o sea, la mitad de toda nuestra ingesta, tienen que ser verduras y frutas, verduras variadas, frutas variadas, etcétera, etcétera. Aquí quería hacer una... leer una parte de esta estructura de las verduras que me encanta porque han hecho un apunte que dice las patatas y las patatas fritas no cuentan, ¿de acuerdo? Pues aquí nos enganchamos otra vez con el tema del sentido común, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de plato saludable, intentamos poner el tema de las verduras muy encima de la mesa, las patatas fritas no cuentan como verdura, ¿de acuerdo? O sea, siempre intentamos que sea la verdura del tiempo, de proximidad, colores variados, ¿de acuerdo? O sea, intentemos ser un poco imaginativos y no acabar en las patatas fritas con o sin mayonesa. Esta sería la mitad del plato. ¿La otra mitad del plato de Harvard? ¿En qué consiste? Esta sí que está dividida por la mitad y sería, por un lado, los cereales integrales y por el otro, la proteína saludable, ¿de acuerdo? Los cereales integrales también suena... ¡Ay, Dios mío, los cereales integrales! Bueno, para los que estéis muy relacionados o que estéis muy familiarizados, perdonad, más que relacionados con el tema de la nutrición, pues sí, trigo sarraceno, el camut, la espelta, el pseudo cereal de la quinoa, pero para el que no, el cereal integral es el cereal de toda la vida, la pasta, el arroz y el pan integral. El integral simplemente es el cereal que no se ha refinado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay tampoco que innovar mucho, sino que simplemente lo que hemos comido toda la vida, pero intentando que sea integral, ¿por qué? Porque si tú refinas un alimento, pierdes propiedades. ¿Qué propiedades pierdes? Básicamente, vitaminas y minerales, que en este momento, siempre son necesarias en nuestra vida, pero en este momento que tenemos un ser que está aquí creciendo y desarrollándose, pues súper importante. Por lo tanto, hay que intentar cereales integrales. La que no lo toma, que no se preocupe, quizás un buen momento para iniciarse en el tema. Que no lo consigue, no pasa nada, más adelante, pero que os quede en mente que en el plato saludable todos recomiendan cereales integrales, ¿de acuerdo? Y por último, proteína saludable. La proteína saludable, recordad que viene de tres fuentes, el pescado, las aves y la proteína vegetal, ¿de acuerdo? Que básicamente son las legumbres, que las pobres legumbres, nosotros que vivimos en un país de cuchara de toda la vida, las tenemos allí, que parece que el que no se toma un bistec no tiene proteína saludable. Pues no, recordad, pescados, aves y legumbre. Y luego, en cuarto lugar y ya muy por debajo de lo que acabamos de comentar, los productos cárnicos, ¿de acuerdo? Tanto carnes rojas como mucho, mucho más para atrás, los embutidos, ¿de acuerdo? A este plato saludable se le añade la bebida fundamental. Hay que hidratarse muy bien y fundamentalmente de agua, ¿de acuerdo? Ni bebidas alcohólicas en este momento, luego lo comentaremos, ni bebidas azucaradas, no nos aportan nada, nada. Por lo tanto, cuantas menos, más lejos, mejor. Y por último, los aceites, aquí también en nuestro país tenemos el oro líquido, el aceite de oliva, con lo que todo bien regadito, con aceite de oliva, ni mantequillas, y tampoco hace falta inventos, hay muchas cosas, que si la margarina, de no sé qué, no, sentido común a lo que hablamos al principio, ¿de acuerdo? Y este sería el plato, pero ellos ya, en Harvard, ya nos ponen este warning aquí, manténgase activo, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con la nutrición, pero ahora nos dicen, oiga, comer saludable no baja más desligado de una vida sedentaria, o sea, tiene que, no baja más desligado de una vida activa, perdón, o sea, por lo tanto, no vale comer sano y ser sedentario, vale comer sano y además mantenerse activo. Ahora lo veremos. Muy bien, pues seguimos. Esto sería aplicable a cualquiera, los que vivís, bueno, evidentemente en pareja, pues para vuestra pareja, los que ya tenéis niños, los niños, los padres, los tíos, los abuelos, y hasta la vecina del quinto que se atreve a opinar de todos vosotros. En cambio, algo que es específicamente para la mujer embarazada son los complementos. ¿Qué tipo de complementos van a dar los ginecólogos en general? El primero, el ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina del grupo de las vitaminas B, que es muy interesante empezarla a tomar un mes antes de la persona que se quiera quedar embarazada, es decir, en la visita preconcepcional, que ya lo comentó el otro día la doctora Jaramago, es muy probable que os den ya complejos como del ácido fólico, ¿de acuerdo? La persona que no sabía que se iba a quedar embarazada y se ha quedado embarazada, no pasa nada en el momento que te enteras de la buena nueva, empiezas con los comprimidos de ácido fólico. El ácido fólico, ¿por qué es muy importante? Porque evita los trastornos del desarrollo del tubo neural. El tubo neural es lo que inicialmente es de una forma que luego acabará siendo el sistema nervioso de nuestro bebé, por tanto, es de capital importancia, ¿de acuerdo? El ácido fólico normalmente se toma 12 semanas. Al acabar estas 12 semanas se ha retirado el ácido fólico y pasamos a tomar un complejo vitamínico. Estos complejos vitamínicos también puede estar discutido, no, no, de yo como muy bien, ¿quieres decir que lo necesito? Bueno, al final las recomendaciones dicen que no está de más nutrirse con multivitamínicos, bueno, básicamente son o vitaminas o minerales, como son el calcio, el omega 3, el hierro, la vitamina D, el yodo, etc. O sea, sustancias que realmente podemos estar en el momento del embarazo, que es un momento de tanta intensidad metabólica, pues un poquito bajos, entonces no está de más tomarse un complejo vitamínico, que hay un complejo vitamínico para el resto del embarazo, desde las 12 semanas hasta que damos salud, y luego las que decidáis dar el pecho, pues seguramente este complejo vitamínico también os lo cambiarán y pasará a ser un complejo vitamínico en lugar de para el embarazo, pues para la lactancia, ¿de acuerdo? Con lo que este sería el apunte estricto para las embarazadas, mientras que el plato ya lo podéis exportar a toda vuestra familia, ¿de acuerdo? Vale, entonces, otras peculiaridades del embarazo, los bichos, los bichos varios, hay bichos más conocidos, bichos menos conocidos, y hay un bicho que realmente es el más conocido, yo creo, por todos, que es el toxoplasma, ¿de acuerdo? Realmente, en el momento del embarazo, todos, bueno, en el momento del embarazo no, en la vida cotidiana todos tenemos que tomar unas medidas higiénicas, pues que son muy básicas, ¿no? Lavarnos las manos, las superficies en las que cocinamos que estén limpias, pues, y los recipientes en los que guardamos también, no dejar la comida al entemperio durante mucho tiempo, que no hayan grandes cambios de temperatura, etcétera, etcétera, esto sirve para todos, pero es verdad que hay una serie de infecciones, que en una persona que no está embarazada pueden ser infecciones de lo más triviales, que además con una sintomatología que puede pasar totalmente desapercibida, pero que afectarían a la vida de nuestro bebé, ¿no? Entonces, la prínceps, la número uno y la que todo el mundo ha oído hablar más, es el toxoplasma, ¿vale? Entonces, yo no os explicaré mucho, además no pretendo hacer una alarma social, porque es un tema que tenemos controladísimo, con lo que no hay nada mejor para no tener miedo que conocer las causas, ¿de acuerdo? El toxoplasma, básicamente, para que lo sepáis, es un parásito que se queda enquistado en la carne, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Destruirlo. ¿Cómo se destruye este parásito? Básicamente, a grandes temperaturas o congelándolo. Por lo tanto, las opciones que tenemos es en esta carne, no tomar la cruda, no tomar unos filetitos de estos crudos, no, 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 esta carne, o sea, hace mucho, 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 de aquellas personas que les gusta el bistec, como una suela de zapato, bien negrito por aquí y por allá, perfecto, porque el toxoplasma ya está, o bien congelándolo, ¿de acuerdo? O sea, o a altas temperaturas o a muy bajas temperaturas lo eliminamos, ¿de acuerdo? Normalmente, el toxoplasma siempre se habla en los embutidos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que hay dos tipos de embutidos, los embutidos curados, que serían los crudos y los embutidos cocidos. Los embutidos cocidos son aquellos a los que han sido sometidos a una cocción, por lo tanto, no hay que sufrir. ¿Cuáles son estos? Pues, el jamón dulce, la mortadela, el pavo, todos estos no tenéis que preocuparos. Los que son crudos o curados, pam, al congelador 48 horas, después se descongela y se come con toda la naturalidad. ¿Qué personas tienen que tomar estas precauciones? No todo el mundo, sabéis que el toxoplasma es una enfermedad que deja inmunidad. Es decir, cuando tú has pasado este bicho, perdón, que me estoy tocando el micro, perdón, cuando tú has pasado este bicho, tu cuerpo se acuerda, genera anticuerpos y dice, vale, perfecto, estoy preparado para que la próxima vez que entre este bicho en mi cuerpo, atacarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, deja rastro y ese rastro los genes, ¿cómo lo ven? Súper fácil, con una analítica, te hacen una analítica, miran si tienes los anticuerpos o si no. ¿Qué has pasado del toxoplasma? Todo lo que os he contado de la cocción, de pum, pum, pam, nada. ¿Qué no lo has pasado? Pues hay que tomar estas precauciones. Y aún así hay gente que le tiene como manía el tema, ¿no? De repente me encantaba el jamón, pero ahora, pues nada, el embarazo es un momento en el que hay que escucharse y al lado, ¿no? Es que, ay, qué maniática, oye, déjame. O sea, la gente que tiene manía con cosas es un momento que os tenéis que hacer respetar, ¿de acuerdo? Este sería el tema del toxoplasma. Luego hay otro tema, que es el tema de los quesos, etc., que va asociado a otro bicho, que es una bacteria, que es la listeria, que a veces es un nombre un poquito menos conocido, pero sí que sabéis lo del queso pasteurizado, tal y cual. Esta bacteria, básicamente, está en determinados alimentos. ¿De acuerdo? Que es lo que os he puesto aquí. Por lo tanto, los vamos a repasar de uno en uno y así quedan las dudas resueltas. Los quesos, que siempre es como, ay, qué quesos, qué quesos. Los quesos tienen que estar pasteurizados. Pasteurizados quiere decir que están tratados y, por lo tanto, no tiene listeria. ¿De acuerdo? Lo ideal que son los quesos de supermercado. Los quesos de supermercado, uno coge, le da la vuelta y se lo lee. Queso pasteurizado, estupendo para mí. Queso crudo, pues este no, para cuando dé a luz. ¿De acuerdo? Si en algún caso tienes una duda porque es un queso que te apasiona, que no sé qué, siempre puedes llamar al teléfono del consumidor y decir, oye, mira, tengo esta duda, estoy embarazada de 16 semanas, me he dado cuenta, ¿qué te parece? Y ellos muy amablemente os responderán. ¿De acuerdo? Pero a grandes rasgos, quedados con la idea de queso pasteurizado. ¿Qué quesos en general no están pasteurizados? Pues el queso feta, el brie, el camembert, todos estos quesos que a veces tienen mono, tipo roquefort, pero insisto que hay que mirarlo, hay que mirar la lista porque muchas veces dicen, oiga, doctora, me dijo que el roquefort y aquí pone pasteurizado. Pues estupendo, no falta ni una pregunta. ¿Pasteurizado? Sí. Por tanto, todo lo que es casero, mejor que no. O sea, porque todo lo que está en un supermercado ha pasado los controles de calidad y por tanto nos podemos fiar, pero la vecina del pueblo que tiene una vaca, mejor para cuando demos salud. ¿De acuerdo? La carne y el pescado, también podemos encontrar, además del toxoplasma, estas bacterias, por lo tanto siempre mejor cocida, ¿de acuerdo? Ni sushis, ni, ahora no me sale cómo se llama la carne, el carpaccio esto, ni carnes crudas, siempre mejor cocidas y si no, ante la duda, congeladas. El sushi sería también más bien por el tema del anisakis, etcétera, etcétera. Los embutidos, ya lo hemos comentado, los que no habéis pasado el toxoplasma, los embutidos curados, patapama, el congelador y luego lo sacamos y lo tomamos. Y luego la fruta y la verdura, la fruta y la verdura hay que lavarla. Esto es para todos, pero especialmente en el embarazo, ¿de acuerdo? Hay gente que si pongo lejía, que si pongo vinagre, quizá no haría falta, ¿no? También eso depende más de cómo lo lleves tú, de si a ti te está suponiendo un estrés brutal, que la manzana no esté bien limpia, que realmente utilizar un producto tan exclusivo, tan exhaustivo, ¿no? De acuerdo, tiene que estar la fruta y la verdura bien limpia y ya está. Y luego os he puesto aquí esta imagen que son unas hierbas de infusión con unos interrogantes. ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces que nos venís a la consulta planteándonos preguntas muy difíciles, pues de que gente que es de fuera, que en sus países se toman determinados alimentos, o pues esto, yo tomo salvia o ruda o... Y no lo sabemos. Entonces hay muchas cosas que no sabemos. Sabemos lo que sabemos, que es muy poquito en comparación con todo lo que podríamos, pero hay muchas cosas que no lo sabemos. Entonces aquí yo vuelvo a echar mano del sentido común de... Si es algo que sin lo que no puedes vivir, pues bueno, veremos qué pasa, pero si no, realmente el embarazo es muy cortito, tampoco pasa nada por dejar todas estas cosas que pueden entrañar un riesgo apartadas. Ya las recuperaréis, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Vale, otra peculiaridad del embarazo. La mujer embarazada está muy ilusionada, todo es bonito, pero ¿y si tengo? ¿Y si tengo náuseas, vómitos, acidez, os suena alguna de las presentes? Pues estreñimiento, flatulencia, retención, varices, insomnio, esta lista he puesto etcétera por no deprimir un poco, pero ya sabéis que los efectos colaterales de un embarazo pues pueden ser muchísimos y pueden ser desde un rango muy bajito, desde la persona que me levanto y me encuentro... a la persona que realmente lo pasa muy mal, que tiene unas náuseas totalmente invalidantes que hasta tiene que dejar de trabajar, o por ejemplo el estreñimiento, pues el estreñimiento va de la mano del embarazo y hay gente que se acaba allí, y hay gente pues que acaba en hemorroides, etcétera, con lo que es un tema que no es un tema baladí. Entonces, ¿qué se puede hacer para todo esto? Para todo esto, realmente esto, evidentemente, si lo tenéis que comentar a vuestro ginecólogo o vuestra gine, y hay muchos cambios a nivel nutricional que os van a ayudar, ¿de acuerdo? O sea, al final la nutrición, lo de somos lo que comemos y que el alimento sea vuestra medicina, es verdad, o sea, los alimentos pueden ser medicina, ¿de acuerdo? Y hay alimentos o maneras de comer que pueden disminuir la acidez, que pueden favorecer un tránsito intestinal más ligero, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Cuando esto no funciona, que sepáis que también hay complementos nutricionales que se pueden dar y, en algunos casos, medicar, ¿de acuerdo? Sin embargo, pese a todo lo que he dicho, el mejor, los mejores complementos que se pueden dar para toda esta lista, que podríamos decir que es inacabable, es la paciencia y el optimismo, ¿de acuerdo? Porque todo, con una sonrisa y con un poco de colorete, se lleva mejor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final el embarazo, ya lo sabemos, que estas hormonas pues tienen momentos que nos vuelven un poco locos, pero una sonrisa y la acidez es menos acidez, seguro, ¿vale? ¿Qué más? Ah, la pregunta del millón, bueno, del millón no, pero una pregunta importante, ¿no? ¿Y cuánto puedo o debo engordar, doctora? ¿No? Vale, pues esto es interesante, es una pregunta interesante y los médicos, ¿qué hacemos? Nos basamos en una cosa que se llama el índice de masa corporal, índice de masa corporal, las siglas son estas, IMC, y es una fórmula muy sencilla que os la podéis calcular vosotros, que es vuestro peso dividido por la altura, el cuadrado en metros, ¿de acuerdo? Haciendo esta fórmula nos sale un IMC, un índice de masa corporal. Entonces, ¿por qué es importante? Porque depende de vuestro IMC previo a la gestación, vuestro gine os va a dejar engordar más o menos, a grandes rasgos, la que estaba muy delgadita, muy delgadita, podrá engordar más, y la que estaba con un sobrepeso o con una obesidad, podrá engordar menos, y como muestra un botón, por ejemplo, la que estaba con un bajo peso, su gine probablemente le diga que puede engordar de entre 12 kilos y medio hasta 18, pues estupendo, o sea, manga ancha, en cambio la que tiene una obesidad, pues a lo mejor su gine le dice que como mucho, como mucho, podrá engordar 7 kilos, ¿vale? Por lo tanto, cada embarazada es un mundo, no sois comparables, y por lo tanto, una va a poder engordar 15 kilos y estar súper bien, nutricionalmente hablando, cambio otro es un tema que va a tener que tener un poquito más controlado, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora ya hemos acabado con el tema de la nutrición, es el tema más largo, no os preocupéis, pero es un tema que inquieta, por lo tanto, he querido detallarlo un poquito más, y ahora pasamos al segundo pilar, de la mesa aquella que os he dicho que tenía 5 patas, segunda pata, el ejercicio físico, volvemos a lo mismo, la misma pregunta, seguro que es tan importante, que pesados los médicos con el ejercicio físico, bueno, pues si para la población general ya es muy importante el ejercicio físico, en la embarazada todos son beneficios, lo mismo, mejora el humor, que esto es fundamental, que ya sabéis que es un momento de inestabilidad, y por lo tanto, mejora el humor, favorece el normo peso, ¿de acuerdo? Acordaros que en el plato de Jarvan, en el plato de comida saludable, ya decía, mantente activo, mantente activo porque favorece el normo peso, la ausencia de sedentarismo, ¿de acuerdo? Previene todas las molestias que hemos hablado, el dolor de espalda, estreñimiento, insomnio, pum, pum, complicaciones, que aquí ya empezamos a hablar de cosas mucho más importantes, ¿de acuerdo? Hipertensión, diabetes, o sea, cosas que tienen muchas consecuencias, tanto para la madre, como para el momento del parto, para el bebé, o sea, palabras mayores. Otra cosa muy importante que también nos preocupa mucho a todas las mujeres, ¿no? El momento del parto, en el momento del parto hay que llegar fuerte, hay que llegar ágil, hay que llegar con ganas y con energía, ¿cómo vamos a ofrecer esto? Pues con el ejercicio físico, ¿por qué? Porque tonifica, al final ganamos masa muscular y nos damos hechos un blandiblú, con lo que al empuje de tu ginecóloga tú tienes más energía para hacerlo, ¿de acuerdo? Y por último, también muy importante, al igual que la nutrición, mejora la recuperación en el posparto, por lo tanto, todo bueno, todo bueno. Entonces, no os preocupéis, porque ejercicio físico, las hay, o sea, hay mujeres que son súper sedentarias, que su máxima caminata es, pues, de casa al autobús y de la oficina hacia la puerta de la oficina y chimpón se acabó, y mujeres súper entrenadas, desde la que es una runner hasta la que hace, ¿cómo se llama esto? Los, los, bueno, que nada, o sea, muy, 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 muy entrenadas, pues evidentemente cada mujer es un mundo, ¿no? Estas son las recomendaciones generales que luego cada una las comenta con su gine y las lleva a su terreno. Primero, deporte todos los días, esto de, mire doctora, yo voy un día a la semana, pero ese día lo doy todo. No, 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 aquí más vale poco, pero frecuente, cada día un poquito, ¿de acuerdo? O sea, el target, la ilusión de los ginecólogos es, y de los médicos que os cuidamos, es que vayáis a hacer deporte todos los días, ¿de acuerdo? ¿Cómo tiene que ser ese deporte? Lo primero de todo, seguro, ¿de acuerdo? O sea, la que es una súper runner, pues lógicamente ahora no se puede ir a correr ella sola a la montaña a las 12 del mediodía, que le da un sol y no se entera nadie, ¿no? ¿De acuerdo? Seguro. Otro concepto que es muy importante, que sea ameno, ¿por qué? Porque hay mucha mujer que, ¿qué tal, cómo va el tema del deporte? Uff, empecé piscina, pero un palo, ¿pero te gustaba la piscina? No, no, la he odiado siempre, hombre, pues si tú has odiado siempre la piscina, no te apuntes a piscina, búscate un deporte que pese a todas las molestias que tienes, todas las incomodidades, te ilusione medianamente, por tanto, el concepto ameno no es un tema baladí, cada una de nosotras sabe que deporte, por mucha pereza que le dé, va a acabar diciendo, bueno, voy que me siento bien, por tanto, muy importante elegir un deporte que nos guste, ¿de acuerdo? Otro concepto importante, que sea aeróbico y de intensidad moderada, ya sabéis que el deporte se divide a grandes rasgos, en deporte aeróbico y deporte anaeróbico, el aeróbico, ¿cuál es? Es el deporte dinámico, el que el cuerpo necesita oxígeno, que elonga, o sea, hace largos los músculos, los contrae y los hace más cortitos y los alarga, ¿de acuerdo? Dinámico, 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 es este, el anaeróbico es un deporte totalmente diferente, no necesita oxígeno, es un deporte mucho más de fuerza, de resistencia, que lo que hace el músculo, en lugar de elongarse, es aumentar la tensión, ¿de acuerdo? Entonces, el deporte, el que es, bueno, siempre le viene a la mente cuando hablamos de deporte anaeróbico, son las pesas, pues este deporte no está nada recomendado en el embarazo, el que está recomendado es el aeróbico, ¿de acuerdo? Aquel que estimula el sistema cardiovascular, que aumenta la ventilación pulmonar, que nos oxigena, ¿de acuerdo? Y evidentemente, siempre de intensidad moderada, por muy entrenada que estés, no tienes que llegar exhausta, no tienes que acabar hecha una piltrafa, no tienes que intentar, pues que sea un deporte en el que pudiera respirar, o en todo caso hablar con alguien, ¿de acuerdo? Recomendados, aquí, esto es un mundo, los ejercicios de Kegel, estos los explicarán nuestros compañeros de fisioterapia, que ya sabéis que son todos los ejercicios del suelo pélvico, que son súper interesantes para todas las mujeres, no únicamente para las embarazadas. Recomendados, así de toda la vida, ¿no? Pues caminar, nadar, el aquagym, actividades dirigidas, yoga, pilates, etcétera, etcétera. Pero os pongo estas dos fotos para que os quedéis con esta idea, la que es más bien sedentaria, pues quizá le apetece más una piscinita, unas piscinitas tranquilas, pero la que es una runner, pues probablemente pueda cambiar sus hábitos, apuntarse a un gimnasio, estar en un sitio más controlada, más monitorizada, acompañada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguimos. El tema del sueño. El tema del sueño también es un tema, buf, es un tema, buf, siempre, pues en el embarazo más. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el embarazo? Pasa de todo. Está la embarazada que duerme como un lirón hasta el día que da luz, hasta ese día que se deja de dormir durante ya unos cuantos meses, barra años, o la embarazada que tiene un insomnio desde el primer día. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo normal? Lo normal o lo más frecuente, más que lo normal, porque todo es normal. Lo más frecuente que es que el primer trimestre estás derrotado. Solo duermes y duermes y duermes. Llevas 15 horas durmiendo y te parece que ya, ya es la hora de despertarse porque estás agotado. Te vas durmiendo por las esquinas, en el autobús, señora, despierte, o sea, todos lados te duermes. Eso es lo normal. Luego el segundo trimestre es más activo, más normal, te encuentras mejor, y pasas al tercer trimestre que empieza el insomnio, que te empieza a preparar ya para lo que será tu vida cercana con un bebé que te despierte por la noche, yo creo, ¿no? Vale, bueno, entonces el insomnio, lo mismo, y el cansancio, lo mismo que hemos hablado, optimismo, buen humor, estos son los ingredientes que no fallan. Aparte de eso, os lo sabéis de sobras, lo que le diríais a cualquiera que durmiera mal, ¿de acuerdo? O sea, cualquiera de vosotros que duerma mal, esté o no embarazada, ¿qué necesitamos? Cenar pronto, una cena ligera, cenar pronto, no me refiero pronto, sino que esté separado unas horas de irse a la cama, ¿de acuerdo? Que además os sentará mejor, de cara a la acidez, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, cenar pronto y ligerito. Segundo, planificar el día y las preocupaciones antes de irse a dormir, esto es muy importante, ¿de acuerdo? O sea, que yo de me tumbo en la cama, me tapo, y entonces la mente, ¡ay, los calcetines que no he comprado, no le dije a mi jefe, a mi compañera! No, esto no, cuando se llega a la cama, los deberes tienen que estar hechos, por lo tanto, te levantas, te apuntas una libreta, te organizas, un buen cronograma, un buen planificador, y esto es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Esta también nos la sabemos todos, aunque pocos la hacemos, apagar los dispositivos 30 minutos antes, ¿de acuerdo? Esto está estudiadísimo a nivel cognitivo, ¿de acuerdo? La luz de los dispositivos móviles nos pone en alerta, ya el porno es en alerta, el cerebro no está para dormir, no está preparado, está para irse de juerga, por lo tanto, dispositivos móviles, 30 minutos antes, como mínimo, apagados. Cuidar el ambiente, que sea un ambiente agradable, ni frío, ni calor, pum, 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 que no haya tele, que no haya... Bueno, ya os lo sabéis, ¿de acuerdo? Y por último, cualquier cosa que a ti te relaje, que esto es muy personal, hay gente que escuchar música le motiva, hay gente que leer le desvela, pues cada uno tiene que encontrar su fórmula para estos 30 minutos entre que has apagado el móvil y ya te duermes, te vas a los brazos de morfeo, pues relajarse cada uno como pueda, ¿de acuerdo? Muy bien, pues sigamos, sigamos un tema interesante que es el tema de las relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Es muy probable que en la visita preconcepcional alguna pareja lo pregunte, en plan, bueno, ¿cómo va a ser nuestra vida sexual a partir de ahora? Y también, más que la preconcepcional, quizá en la primera visita, muchas parejas lo preguntan, con lo que el ginecólogo os va a responder, se puede hacer normal, se puede hacer vida normal, la que tengáis habitualmente, adaptada, ¿de acuerdo? Te vas a casa, perfecto, me ha dicho que normal, pero llegas a casa y te entran las mil millones de preguntas, ¿de acuerdo? Si estará bien, si no estará bien, si esto tiene más riesgo de aborto, y si sangro, y si me duele, y si me molesta, vuestra pareja también está angustiada, que si sí, que si no, y lo que comentamos muchas veces con los gines o con las comadronas, es que parece que es un tema tabú, ¿de acuerdo? O sea, vuestro ginecólogo, que es lo que os he dicho, que es vuestra persona de referencia, está allí para todo lo que le queráis comentar, ¿de acuerdo? Entonces, es probable que nos diga, bueno, ¿y qué? Que cuéntame cómo te va tu vida sexual, ¿no? O sea, a no ser que tenga algún indicio como para poder decírtelo, sino que es un tema que tiene que salir más de vosotros, cualquier preocupación que tengáis vosotros o vuestra pareja, tiene que salir en la consulta de gine, pues mira, doctora, yo resulta que sangro, pues entonces la doctora te dirá, pues mira, esto, lo otro, o me duele, o me molesta, o me da angustia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que intentar que deje de ser un tema, es verdad que es un tema que no es fácil y no nos vamos a engañar, no es un tema que digas, bueno, va, no es lo mismo preguntar por la toxoplasma, que por según y qué cosas, pero tendríamos que normalizarlo y tratarlo, pues eso de la manera más natural posible, sobre todo vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, también a muy grandes rasgos, igual que el embarazo se divide en tres trimestres, la vida sexual de una pareja también se divide en tres trimestres, la primera, que es el primer trimestre, que dicen que hay más afecto, en el sentido de que entre que la mujer está agotada, las hormonas, todos los miedos de si se irá bien, si lo perderé, si tal, si cual, pues esto parece que es un trimestre en el que lo más común es que la gente tenga una vida más afectiva, ¿no? Más amorosa que sexual, ¿de acuerdo? Segundo trimestre, es un trimestre en el que la gente acostumbra referir que es su trimestre sexual más normal, o sea, la misma pareja que eran previamente, pues se convierten en ese momento, es decir, una vida sexual normalizada. Y luego llegamos al tercer trimestre, en el que ya entran las incomodidades físicas, básicamente por la barriga, el insomnio, los miedos al parto, que te pongas de parto, o sea, no solo son las incomodidades físicas de la barriga, sino de que toda tú puedes estar hecha, pues, un poco un trapo, según y cómo, ¿no? Entonces, pues esto serían a grandes rasgos los tres trimestres lo que pasa. Esto, luego, con la realidad no tiene nada que ver, hay gente que ha tenido una vida sexual estupenda durante todo el embarazo y que dice, ay, qué bien, y qué bien estábamos, y cuántas cosas innovamos, y gente que dijo que, bueno, que era el desierto del Sáhara desde el primer día hasta el último, o sea, que luego cada pareja hace lo que puede, pero yo, sobre todo, os invito a que si tenéis, sobre todo, preocupaciones, que las comentéis con vuestro gine, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos, el plan vital, el plan vital es la última de las patas, de las cinco patas, que es la estructura de la mesa de la salud, yo considero que es muy importante, que es tener un propósito, ¿no? Que es aquel, el plan vital es aquello que te hace salir de la cama, ¿no? Que dices, bueno, yo tengo un porqué, tengo un motivo, tengo una ilusión, y por qué lo pongo aquí, en la vida de la embarazada, ¿no? O sea, aquí hay tres situaciones diferentes, tres fotos que me gustan mucho, particularmente la del medio, y son situaciones que la mujer embarazada puede que sienta que su prioridad máxima y absoluta es ese bebé, es decir, es lo que más se desea, es lo que, bueno, pues esto, mi ilusión, y una cosa que he soñado, tal y cual, pero puede que no. Y esto no significa, esto quiero especificarlo, porque puede ser que una mujer haya buscado durante mucho tiempo el embarazo, cuando se queda embarazada, dice, es que, no sé, me siento como vacía, pensaba que sería mucho más importante de lo que es, pues no pasa nada, una mujer puede estar embarazada y que su prioridad sea su embarazo, o una mujer puede estar embarazada y que su prioridad máxima sea, pues un proyecto profesional, o un viaje, o un lo que sea, ¿de acuerdo? Por tanto, el plan vital no es diferente a la época del embarazo, es probable que para una mujer primeriza su proyecto vital esté muy asociado a ese primer embarazo, pero si no, no pasa nada, y no, sobre todo, el concepto de no soy peor madre, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes tener una prioridad profesional fundamental y tú vas a ser la mejor madre para ese bebé sin género de duda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante también trabajar el tema emocional y el plan vital, ya sabéis que tendréis una clase únicamente del tema emocional, que es una clase intensa más hacia el final, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no he hablado nada del tema debido a eso, ¿eh? Pero bueno, acordaros de esto, de tener un propósito en la vida. Vale, ahora hemos hablado de los factores, de los hábitos de vida saludables, del estudio de vida saludables, y vamos a recordar, hemos hablado de todo lo que sí y ahora vamos a hablar de lo que no o no deberíamos, ¿de acuerdo? Factores de riesgo, aquí choca la ola y es que tenemos unos factores de riesgo, por suerte también súper bien identificados, ¿de acuerdo? Y como os decía, no hay nada mejor que tener una situación bien identificada. El primero, los tóxicos, los grandes tóxicos de nuestro entorno, alcohol, tabaco y drogas, y por último, un tóxico no tan identificado, pero que es tan muy prevalente en nuestro entorno, que es el estrés, ¿de acuerdo? Tabaco, alcohol y drogas. La pregunta de todo el rato, seguro que es tan importante, es que soy súper fumadora, es que mi copita de vino, drogas, la verdad es que no me he encontrado y no es muy habitual, pero la copita de vino, la cervecita y el pitillito, sí que puede ser, es tan importante, pues verdaderamente, lo mismo que con la nutrición y el ejercicio físico, hay bibliografía, ¿no? Hay evidencia científica, ¡pah! para romper esta mesa de que sí, de que nadie de nuestro entorno, ni debería beber, ni debería fumar, y mucho menos debería drogarse, pero la mujer embarazada, pues todavía más. Los bebés de mujeres embarazadas son tóxicos, son bebés con bajo peso, con baja talla, tienen la posibilidad de generar alteraciones en el desarrollo de múltiples órganos, tienen un riesgo mucho más incrementado de parto prematuro, sufrimiento fetal, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo sabéis todas, es algo que es perjudicial para vosotras, que sois la persona fundamental y que os tenéis que cuidar para sacar adelante la vida de este bebé, pero también para vuestro hijo, con lo que es un buen momento de tomar decisión. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas fumadoras que me estáis escuchando que ahora estáis súper angustiadas porque ya estáis presionadas socialmente, la mujer embarazada que fuma es como todo el mundo, ¿sabes? Esos ojos de que dices, bueno, ya me siento bastante mal yo, ¿cómo para que me crucifiques tú? Bueno, pues quizá es un buen momento para dejarlo, ¿de acuerdo? Que sepáis que también es otro tema que puede salir en las consultas de ginecología, que vuestros gines os pueden, si ellos no están capacitados, os van a derivar a profesionales que tienen relación con el tema, a neumólogos que tenemos también en España, una sociedad española de especialistas en tabaquismo, etcétera, con lo que pensad, o sea, que se os pase por la cabeza, que bueno, quizá no lo habéis podido dejar por vosotras mismas, pero que ahora realmente tenéis un muy buen motivo para tomar la determinación. Si no se puede dejar del todo, pues quizá para reducir, ¿de acuerdo? Con lo que os animo a que le deis dos vueltas. Y bueno, vamos a un tema interesante en nuestro entorno, que es el tema del estrés, ¿no? En el tema del estrés hay tres tipos de mujeres, claramente, claramente. Las mujeres que les encanta una vida frenética, les encanta agenda llena, mil cosas, mil responsabilidades, mi familia, mi trabajo, etcétera, pero que lo llevan bien. Ellas, no les bajes el ritmo porque a ellas les va la marcha, diríamos, ¿no? Luego, en el otro extremo, en el otro polo, pum, la mujer, tranquila, que a mí no me estreses, que a mí no tal, que poca responsabilidad, poca actividad, fin de semana vacío, etcétera, etcétera. Estos dos polos de mujeres no nos importan mucho. ¿Por qué? Porque son mujeres que lo tienen muy claro. La que no quiere estrés seguramente no lo va a tener, y la que le va la marcha, ella se lo sabe gestionar, ¿de acuerdo? Pero en medio de este abanico, estáis la mayoría de todas vosotras, estamos la mayoría de nosotros, que tenemos ese punto de decir, bueno, hace falta que lleve esta vida tan intensa, ¿no? O sea, tan frenética, ¿no? Entonces, considero que el embarazo es un buen momento para replantearse las cosas. Y también hay gente que dice, bueno, es que yo estoy acostumbrada a vivir así, ¿no? O sea, siempre he vivido así y nunca me había planteado que puede no ser bueno. Pues efectivamente, el estrés no es bueno, es un factor de riesgo clarísimo, y es verdad que es un factor de riesgo que va más tarde que los otros, porque no se ha empezado a estudiar hasta ahora, pero seguro que dentro de unos años estará el primero, porque la vida que llevamos, es que muchas veces no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Trucos para saber que esto se nos está yendo de las manos, ¿de acuerdo? Que necesitamos un cambio. ¿Cuándo da síntomas? ¿Cuánta gente hay que de repente tiene una cefalea brutal, contracturada, tengo acidez, tengo que ir al baño rápido, que sí, parece que tengo un colon irritable, que no duermo por las noches? Esta sintomatología es que este estrés no está siendo bueno para ti o que no lo sabes gestionar bien. Otro, cuando te deja exhausta, hay mucha gente que dice, no, no, yo no tengo estrés, pero cada día acabo muerta, 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 reventada. Triatleta, que no me salía antes, lo que hablaba de la runner, las triatletas. Pues esto, cada día parece que haya corrido una triatlón, la extenuación es un signo de estrés, ¿de acuerdo? Por tanto, no se puede acabar exhausto cada día de tu vida. Ya lo acabaréis en el posparto, cuando tengáis un bebé, cuando tal, hay momentos en la vida que sí, pero nuestro día a día no puede ser que nos deje exhaustas. Y por último, cuando impulsa conductas perjudiciales, ¿de acuerdo? Tengo una vida tan intensa, tan intensa, que cuando salgo, estaba dejando de fumar, pero de repente me fumaba una cajetilla de tabaco, me he abierto una bolsa de procesados y clac, 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 me la he tragado entera. Quería ir a hacer un poco de deporte y al final he hecho 15 kilómetros. Oye, no, no puede ser que huyamos de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Las conductas estas impulsivas quiere decir que nuestra gestión del estrés es mejorable, ¿de acuerdo? Pequeños recursos, pequeñas herramientas que os puedo dar. Lo primero, identificarlo, ¿de acuerdo? En este momento lo que os decía del embarazo es un buen momento para decir, oye, a ver, un momento, yo tengo algo ahora que es verdaderamente importante. ¿Esto hace falta que yo esté tan preocupada por esta, no sé, una cuenta de resultados, por ejemplo, o porque tengo este problema familiar o me he enfadado? O sea, identificarlo, lo primero. Lo segundo, racionalizar, que muchas veces las mujeres somos muy intensas, pues intentar ponerle un poco de sentido común, decir, a ver, a ver, un momento. Y lo tercero, intentar modificar. Muchas veces, ¿qué no se puede hacer nada? Bueno, no se puede hacer nada, vamos a ver si no se puede hacer nada. A lo mejor tú puedes hacer algo, tú. Tomártelo de otra manera, intentar gestionarlo de otra manera. Muchas veces no es posible que lo hagáis solas, para eso estamos también los profesionales, para intentaros, intentar daros herramientas, ayudaros a buscar una salida a una situación, un túnel, oscuro, en el que a veces os veis sometidas y que no tiene ningún sentido. Y realmente, si no hay manera de que esa determinada situación se pueda modificar, pensad que cuando deis salud y a las 16 semanas ese estrés va a seguir, por lo tanto también es un buen momento de plantearse cosas en serio en la vida. ¿De acuerdo? Otras cosas, seguir los otros hábitos, porque claro, hay de la estresada, que además entre reunión y reunión se toma un trozo de pan con un poco de salchichón y luego como lleva 15 horas sentadas, uy, gimnasio, no tengo tiempo, no tengo tiempo ni para beber agua, ni para hacer pis, que me voy a ir al gimnasio. Pues no, fundamental, la persona estresada se tiene que cuidar, porque es un factor de riesgo, si al menos la mesa la tenemos estable, aguanta, porque te nutres bien, porque todo lo demás funciona, pues es una cosa, pero si ya todo se mueve, truntoya, que decimos aquí, esta mesa, pues mal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los otros hábitos, fuego, no os olvidéis. Y por último, las múltiples herramientas de relajación de las que disponemos, no estoy hablando simplemente de meditar, ni de cosas que os pueden parecer más trascendentales y con las que muchos de vosotros no conectáis, sino pequeñas cosas, ¿no? Salgo del trabajo, agobiadísima, no sé, pues me voy a dar ese pequeño paseo, ¿no? O leo un libro, o me voy a tomar algo con una amiga, me ríos a intentar buscar la manera que tengáis vosotros de bajar, de bajar tensión, ¿de acuerdo? Todo es muy, para cualquiera, para cualquiera que nos esté escuchando, pero bueno, en el caso de la embarazada, pues especialmente porque, oye, tenéis una responsabilidad importante, ¿de acuerdo? Bueno, y así como resumen, ya, que ya no os hablo más, este sería el ultra resumen, ¿de acuerdo? Nutrición, ejercicio, sueño, relaciones y plan vital, pam, vuestros palos que tienen que aguantar la mesa fuerte y firme. Nutrición, mediterránea, consciente, ordenada, lo que hemos hablado. Ejercicio físico, moderado y aeróbico todos los días de la semana. Sueño, intentar esto, que podamos descansar y dormir siete horas al día. Relaciones sexuales a grandes rasgos, sí. Y plan vital, tener objetivos personales. Y el ultra resumen de los factores de riesgo sería alcohol, tabaco y drogas, nada. En el caso de la mujer embarazada, recordad que es un buen momento, un gran momento para dejarlo. Y el estrés, con control poco, ¿eh? Os diría que ninguno, pero bueno, se tiene que dar este margen de personal, ¿no? Con control poco y sin control el mínimo, ¿de acuerdo? Y nada, ya para finalizar la charla, os quiero dejar tres mensajes así, para que os quedéis, que es, el primero, confiad en vosotras mismas, ¿de acuerdo? O sea, estamos en una sociedad de lo que he dicho al principio, ¿de acuerdo? El concepto de salud ha cambiado, el concepto de embarazo saludable ha cambiado. Vosotras sois las responsables máximas de lo que os está pasando. Por lo tanto, al final, confía en ti misma. No esas dudas de si lo haré bien, lo harás estupendo. Este bebé no podrá tener mejor madre que tú. Por lo tanto, confía en ti mismo. Este, number one. Segundo, intentad vivir el embarazo como una oportunidad. Una oportunidad de que, pues de la que no se cuidaba nada, de empezarse a cuidar. De la que tenía una serie de hábitos, pues otros no. De incorporarlos, de crecer, de enriqueceros, de vivirlo con ilusión, con entusiasmo. Da mucha pena cuando una embarazada dice, oh, qué hartazgo. Estoy a punto de dar a luz, estoy más harta. Que dices, pues qué pena, ¿no? Porque pudiendo ser una etapa de la vida preciosa, se convierte muchas veces en un trámite muy, muy duro, ¿no? Pues vividlo como si fuera una oportunidad, ¿de acuerdo? Y por último, disfrutad. Porque pasa tan rápido. La que está embarazada ahora de un suspiro, que se enteró ayer que tuvo el predictor positivo, la que está de 36 semanas, todas pasa volando, pasa volando. Son nueve meses que son unos días. Dentro de nada abriréis los ojos y os encontraréis con una criatura como este, un bollo en vuestros barzos, que habrá crecido a vuestro calor, en vuestro entorno, con vuestras ilusiones, con vuestros miedos. Por lo tanto, disfrutad, que pasa muy, muy, muy rápido. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y no sé ahora cómo funciona esto, el turno de preguntas. No sé si aquí en la sala me queréis hacer alguna pregunta. Ay, esto es lo del chat. A ver, me perdonáis, ¿eh? Porque yo, esto es la primera vez que lo veo. Buenas tardes. Creo, me han comentado mis compañeros, que tengo que ir leyendo e intentar contestar algo. ¿De acuerdo? Voy a ver si me aclaro. Pueden formular preguntas. Qué interesante. Ay, muchas gracias. Guest 2287, muchas gracias. ¿Por qué no se puede comer jamón? ¿Es cierto? Vale. Bueno, supongo que la pregunta está hecha antes de que lo explicara. No sé si queréis que lo vuelva a explicar. Sí que se puede comer jamón. Ya lo he dicho, no hay alimentos prohibidos ni no. Simplemente lo que tienes que hacer, que te llamas Marta. Ah, no, Marta no. Sí, Marta también. Marta, es saber si has pasado el toxoplasma o no. El toxoplasma recuerda que es un parásito que deja inmunidad, con lo que tu ginecóloga te hará una analítica. Esta analítica te dirá, Marta, tranquila, ¿por qué has pasado el toxoplasma? Pues olvídate, puedes comer todo el jamón que quieras. El toxoplasma no lo has pasado. Pues la precaución que hay que hacer es estos embutidos congelarlos 48 horas y después los puedes descongelar y tomar con toda naturalidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es cierto que no puedes tomar jamón, que es un embutido curado, si no has pasado el toxoplasma. ¿De acuerdo? A ver, sigamos. Marta, ¿cuáles son los factores de riesgo para embarazo ectópico? Bueno, es muy buena pregunta, pero me sabe mal Marta porque esto tienes que comentarlo con tu ginecólogo. ¿De acuerdo? Yo en la charla de hoy va en relación a los hábitos de vida saludable. Esto ya estamos hablando de algo que es patológico y que tu ginecólogo te lo explicará o tu persona de referencia te lo explicará súper bien. ¿De acuerdo? Guest 66, recomendaciones para pasar los últimos dos meses, un embarazo muy bueno y actualmente natación, muy bien. Yoga y andar a diario, perfecto. Por otro lado, ¿cómo reforzar el trastorno de hipotiroidismo vía alimentación? Estoy casi de 30 semanas, es la misma, ¿no? Bueno, recomendaciones para pasar los últimos dos meses, ya está, si te quedan dos meses, ya está. Estás haciendo súper bien el tema del deporte, acuérdate de no dejarlo, irlo modificando, pero estás haciendo todo súper bien, deporte aeróbico, que te gusta, lo vas alternando con lo que es súper bien, entiendo que los otros hábitos también los llevas bien y entonces este tema que comentas, un tema muy interesante y que no es infrecuente, o sea, es muy buena la pregunta, el trastorno de hipotiroidismo, tendríamos que analizarlo en la consulta, ¿de acuerdo? Porque tendríamos que ver la analítica, si tienes antecedentes, bueno, otra serie de factores que es importante evaluar así en la globalidad, ¿de acuerdo? Pero que es muy buena pregunta y nada, los dos últimos meses, lo que he dicho en la última diapositiva, pasa volando, o sea, en dos días, la o lo tendrás en tus brazos con lo que disfruta, ¿de acuerdo? Vale, GES 3730, recomendaciones para bajar el peso ganado el embarazo dos años después, vale, esta es muy buena pregunta porque realmente los embarazos, aquello que vamos ganando kilitos, vamos ganando kilitos, no sabemos cómo, que de repente dices, oye tú, peso 20 kilos más de lo que pesaba, vale, pues las recomendaciones son las que, las recomendaciones generales, ¿de acuerdo? No hay recomendaciones específicas para bajar peso a una persona que ha pasado un embarazo o una persona que no, a ver, a grandes rasgos, ¿qué te diría? Lo primero, súper importante, el deporte, ¿de acuerdo? el deporte fundamental porque ya no es solo lo que comemos sino lo que quemamos, por lo tanto, deporte, 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 esto número uno y número dos, es que te lo sabes todo, no picar entre horas, tener una lista de la compra bien hecha, por lo tanto, no tener cosas en casa que digas, hay estas galletitas, estas no sé qué, o sea, evitar el máximo las tentaciones y eso se consigue teniendo una lista de la compra, pam, 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 detallada, tener una dieta planificada, ¿de acuerdo? Aquello en la nevera, un buen cronograma, que comemos lentejas, cenamos pollo, pum, 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 esto ayuda mucho, nada de bebidas azucaradas, nada, tomamos muchísimas bebidas azucaradas, recordad que no aportan nada, por lo tanto, fuera, procesados, embutidos, todo esto, intenta comer lo máximo saludable, mediterráneo, que ya sabéis que la dieta mediterránea es patrimonio de la humanidad, con lo que dieta mediterránea, de proximidad, fruta, verdura, recuerda el plato de comida saludable de Harvard, y qué más te diría, y nada, y ánimo, y seguro, seguro que puedes bajar de peso, seguro, con un poco de esfuerzo, pero seguro que puedes, a ver, este era, guest 37, vale, gracias por la pregunta, tomamos nota, ah, no, vale, no, gracias, excelente profesional, hay, muchas gracias, felicidades, gracias, pues estaba muy nerviosa esto del chat, además, pues muchas gracias, felicidades, gracias, guest 97, ¿cuántas comidas al día serían recomendables, y cómo sería un desayuno recomendado, muchas gracias, es muy buena pregunta, porque es un tema que puede levantar ampollas, de acuerdo, vale, yo no estoy aquí colegiada por, no sé, una dietista colegiada, pero bueno, a grandes rasgos, y para hacerlo fácil, de acuerdo, al final el embarazo, recordad que es un proceso fisiológico, con lo que vamos a hacerlo fácil, pues lo que recomendaría es para una persona normal, de acuerdo, si te encuentras bien, si todo funciona bien, si no tienes peso en exceso, ni al contrario, tendrías que subir mucho peso, pues cinco comidas al día, de acuerdo, las tres principales, que es aquello de, desayuna como un rey, come como un, como es, come como, come como un príncipe, y cena como un mendigo, es decir, de más a menos, y luego, pues unos snacks, un ten-ten-pie a media mañana y a media tarde, de acuerdo, eso sería, a grandes rasgos, lo que se recomienda, sé que ahora hay muchas teorías, bueno, hay muchas teorías de todo, y como hemos comentado, el mundo de internet está lleno de, de gente que sabe muchísimo, y propone otras maneras de cuidarse, que son muy interesantes, pero bueno, seguro que encuentras alguien que opina diferente, pero yo creo que, que cinco comidas está bien, y es una manera fácil de, de hacernos la vida, y entonces, un desayuno recomendado, el desayuno recomendado, es el desayuno de toda la vida, ¿no? El desayuno de toda la vida, es un poquito de todo, de acuerdo, aquello que te haga sentir bien, dependerá de cómo te levantes tú, de enérgica, o con, con hambre, sin hambre, etcétera, o sea, que habría que valorarlo así de manera individual, pero por ejemplo, una pieza de fruta, recordad siempre que es mejor, tomar la fruta entera, de acuerdo, en el zumo de naranja, que está muy de moda en nuestro entorno, pues perdemos muchas propiedades, de acuerdo, por lo tanto, siempre mejor, y sobre todo en el embarazo, que la fibra, la necesitamos para movilizar este tránsito intestinal, de acuerdo, por lo tanto, una buena pieza de fruta, o varias piezas de fruta pequeñitas, si hicieran falta, pues una bebida, por ejemplo, las bebidas, no hemos hablado, que del café se puede tomar, café y té, de acuerdo, que también es una pregunta importante, ahora bien, una tacita de café, una tacita de té, nada, dos litronas de café, tomarme sentido, como seis cafés al día, pues no, pues podrías tomar un café o un té, si te gusta, no hemos hablado tampoco de los lácteos, sabéis que hay infinidad de productos a vuestra disposición, y toda la gente que tiene intolerancia, que no le gusta, que lleva una vida más veggie, sabéis que hay muchísimas leches vegetales, con lo que el desayuno también, tiene que adaptarse un poquito a lo que te guste a ti, pero podría ser un café con leche de avena, perfectamente, y luego pues algo de pan, pan integral, recordad, no hace falta que sea de espelta, de camo, si es estupendo, pero si no, con algo de proteína, algo que te guste, de acuerdo, y que te anime a empezar bien el día, y con energía, que eso hace mucha falta, de acuerdo, aquí, ¿no? Vale, 66, 66, será un niño, y con tu último consejo, hasta me he emocionado, solo digo eso, ay, muchas gracias, pues el bebé de la foto también era un niño, o sea que, con suerte, será un niño, bueno, con suerte no, seguro que será un niño precioso, y me alegro que te hayas emocionado, porque es una época de tu vida, tan bonita, ¿no? Que luego pasa, las que hemos sido madres, algunas que estáis aquí, que habéis sido madres, y luego dices, ay, qué bonito fue, ¿no? Tuvo muchas cosas, y muchas complicaciones, y miserias, ¿no? Pero que luego, es verdad, que pasa volando, y cuando tienes ese bebé ahí, nada, te olvidas de todo, y de hecho, vaya que si te olvidas, que si repites, si no, no repetiríamos casi todas, ¿no? O sea que, gracias por ese comentario. Eh, Marta, gracias y felicidades, doctora, fantástica ponencia, pero, me he confundido, ah, no, perdón, recomiendo a otras mamis, un cambio de look, sienta genial, ah, mira, pues sí, bueno, es verdad, también hay un mundo, en todo el tema, de las mechas, de que si las uñas, de que si todas, yo creo que al final, también, naturalidad, ¿no? La que se quiere depilar, se depila, y la que no, no, y la que le entra el miedo, por hacerse las mechas, pues no se las hace, ¿no? O sea, es verdad, un cambio de look, sí, yo también necesito uno, además, creo, vale, pues, pues eso, esto es una recomendación, de una del chat, o sea, que atención, que importante, eh, Marta, gracias, ay, fantástica ponencia, pues nada, muchas gracias, Marta, y, gracias, porque, sí, realmente, esto del streaming, me inquietaba un poco, a ver, aquí en el público, una pregunta, hola, buenas tardes, mi pregunta va en relación a la nutrición, sí, yo ya tengo dos niños, eh, estaba pensando en un tercero, pero, realmente, tengo que reconocer que me da muchísimo miedo, sí, porque mi primer embarazo, engorde 25 kilos, sí, que me los quedé para mí, sí, en el segundo, engorde 18, que siguen estando conmigo, sí, y, me preocupa muchísimo la posibilidad de poder quedarme embarazada, y coger otros 18 más, si además cuento que los dos embarazos han sido iguales, de, muchas náuseas, muchos vómitos, eh, me voy a quedar con las ganas, todos los embarazos son iguales, ya, muy buena pregunta, bueno, a lo de todos los embarazos son iguales, eh, pues depende, no, o sea, realmente es que tenemos varios niños, sabemos que cada embarazo puede ser un mundo, no, en un embarazo te puedes encontrar horriblemente mal, y tener un parto estupendo, y en otro embarazo te puedes encontrar estupendamente bien, y tener un parto, pues que es un poco más complicado, de acuerdo, por lo tanto, a esta pregunta, desgraciadamente no tengo una respuesta, pero tu pregunta sí que es muy interesante, y es que las personas que estáis intentando quedaros embarazadas, y que tenéis sobrepeso, o cualquier hábito que pueda ser mejorable, es un gran momento, de acuerdo, o sea, aquella persona que dice, bueno, yo creo que nos vamos a poner a buscar el bebé, o la parejita, o el tercero, o el cuarto, etcétera, es un muy buen momento para incidir sobre los hábitos saludables, de acuerdo, es un momento en el que realmente tú te puedes ocupar exclusivamente de ti, con lo que yo a ti te recomendaría, lógicamente, antes de que te quedes embarazada, que pierdas peso, y además tienes un motivo súper bueno, que es que es la búsqueda de un bebé, con lo que, a todo lo que he contestado a una de las chicas que ha escrito aquí, de la comida saludable, etcétera, a ti te recomendaría que te pongas antes, o sea, que aproveches el tiempo de la preconcepción, para bajar de peso, y para intentar, pues esto, encontrarte lo más fuerte posible, y para tener un embarazo, bueno, pues sin complicaciones, etcétera, etcétera, de acuerdo, y anímate, anímate. ¿Ya no hay más preguntas? Buenas tardes, aquí hay. Ah, bueno, ¿una última en la sala se puede? Vale, pues una última pregunta. Una última pregunta. En primer lugar, felicitar a la doctora, porque ha sido muy brillante la exposición. Ay, gracias. Y mi pregunta al respecto es que has hablado con mucha propiedad, y no sé si esto viene reflejado porque eres madre, creo que lo has dicho, que eras madre. Quería saber tu experiencia personal, si tienes hijos, cuántos tienes, y cómo han ido los sucesivos embarazos. Muchas gracias. Vale, pues gracias por las palabras bonitas. Pues sí, además de ser médico y de colaborar aquí, como he comentado al principio, tengo hijos, tengo cuatro hijos, tengo tres niños y una niña, y la verdad es que yo tengo mucha suerte, porque los cuatro embarazos me he encontrado francamente bien, de acuerdo, he tenido cositas, pero nada, aquello que me haya amargado el embarazo. Los cuatro partos también han ido muy bien, y bueno, yo creo que esto también, al compartir, o sea, al compartir vuestras experiencias, siempre hay algo de uno mismo, o sea, siempre hay algo de mis vivencias, de lo que he sentido, de lo que he pensado, por eso, los tres mensajes finales, sobre todo, el de disconfiar, que lo viváis como una oportunidad, y disfrutar, porque pasa muy rápido, o sea, que sí, que he sido mamá, y cuatro veces. Bueno, pues parece que esto se acaba, muchísimas gracias a todos, al público asistente, a los que estáis al otro lado de la cámara, y nada, pues eso, que gracias a todos.